¿Qué es lo más loco que has hecho por América de Cali? Poner más que me presten plata, sí, obvio, eso es lo más loco, a lo bien, porque pues no me pueden perder los partiditos de la mecha, nunca. No me pueden ir a pie, eso es lo de menos, uno por el América pues hace lo que sea, ¿no? De dar mi trabajo tirado tres días, a irme para Arranca Bermeja y se quedó, me paró el bújala ahí, el bújala venía. ¿Qué le dijo al jefe? No, primero yo le dije que me diera un día y cuando tres días me llamaba y yo le colgaba, ¿qué más iba a hacer? ¿Y algún tatuaje o algo que tenga? La verdad la puedo hasta mostrar. Venirme pidiendo plata para entrar al estadio y para poder transporte, para la boleta como piden. Ay, si me puede hacer un poco, me puede colaborar de pronto para ir a ver América, ay, no sea así, entonces yo pongo como mi carita y, ah no, claro, chica, tenga. Yo te lo hiciste. Eso sí tiene que quedar casi ya dos años, que eso sí fue lo más loco, que hasta la familia creo que había hecho, que me había tirado la vida. Yo sentía que tenía que hacerme algo relacionado a América, o sea, dije, no, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Cuando América gana el bicampeonato, dije, ya, es justo, es justo y necesario. Venirme desde el trabajo para irme a educar a esta parte de la América. Volado, volado. He sacado permiso, realmente permiso falso y me he venido para acá a la América. Volarme al colegio para venir a ver el rojo. La madre le dijo a uno no vaya y acá estamos y pedir incapacidades que no hay en ningún momento, hasta allá es un junio enfermo. Para lo más lindo. América. Acá no somos América de Cali, América de Colombia para mí. Venir con una súper fiebre, altísima, súper enferma, venir aquí al estadio, a ver a mi mechita. Estaba cumpliendo dos años con mi novia, una novia que yo tenía. Y ella jugaba a América Junior y yo preferí irme a ver a América Junior que para hablar con ella. ¿Le terminaron? Casi, o sea, no conmigo hasta el punto que, mejor dicho, me he herido para arriba y todo. Pues he hecho muchas cosas, pero el sueldo. El sueldo lo he dejado por América. Comprando camisetas, comprando abonos, comprando boletas. Me vine para un partido y me enloquecí en la calle, tomando vivienda y lo tenía que ir a trabajar y me echando. Volarme a una ciudad desde mi casa para ver la clasificación. ¿Qué le dijo a la mamá? No me voló durante tres días. Ya era Pereira, era lo más loco. Y lo voy a volver a hacer. ¿Tatuar? No, todavía no, todavía no. ¿Pero qué te tatuarías? El escudo, el escudo y las estrellas. ¿Dónde? En el pecho, el pecho. Te sientas a América en el pecho y en el corazón.